La canción que se llama Jamoncito ¡Apa! Bueno Y bueno, lo voy a cantar con mucho amor Con mucho amor para todos ustedes ¿Te tiran un tema Una banda de fondo? Por supuesto, música maestro No, rebobina la que vamos del arranque Vamos vuelta, vamos vuelta O así lo engancho ¡Vamos! Quiero que todo comamos ¡Falta, falta! ¡Eeeeh! ¡Esa! ¡Los odio! ¡Y dice! ¡Vamos! ¡Rafagalo! ¡Cristina! ¡Esa! ¡Vamos! Mira a Tamilei, a Tamilei lo baila ¡Que lo bailen! ¡Te odio! Javier, dice ¡Vamos! Ayer lo dijo Villarruel Estrella y Karina ¡Está mi ley! ¡Jamoncito! ¡A Tamilei lo baila! ¡Jamoncito! ¡Me encanta! ¡Neolíbera! ¡No! ¡Mete la pata! ¡Prefiero la mortadela que a vos jamón! ¡Prefiero la paleta con queso que a vos jamoncito! ¡Jamoncito! ¡No ajustes más aquí! ¡Nunca más! ¡Hijo de un prosciutto! ¡Mentía a Tamilei cuando decía que con jamón crudo era feliz! ¡Mentía a Tamilei cuando decía que habría sándwich para repartir! ¡Mentía con los triples de MIGA y las teorías de Adán Smith! ¡Hoy la Argentina es un gran pancito y ya no tenemos para el choripán por un jamoncito! ¡Mentía con los triples de MIGA y las teorías de Adán Smith! ¡Mentía a Tamilei! ¡Mentía a Tamilei! ¡Mentía a Tamilei! ¡Mentía a Tamilei! ¡Mentía a Tamilei!